Hablar de todo, lo que nos gusta, y a ti te va a encantar. Cuatro, tres. Vean, Diego Calle. ¡Guau! Miren, pues, esta declaración de amor, en vivo y en directo, ahí quedó grabado. Con esos ojitos picarones. Y un poquito para braya, pues, vean. ¡Nervoso! Muy bien, ¿cómo es esta cosa, entonces, Marce, que uno puede vivir de marcar tarjetas? Bueno, el brush lettering es una tendencia que ahorita viene muchísimo... ¿Cómo que se pronuncia, por favor, que yo hice una brutalidad? Brush, como es sencillo, lettering. No el blush, no el blush. No el blush, sino el brush. Poner y. Y, bueno, pongámoslo en términos que todos lo sepamos pronunciar, caligrafía moderna. ¡Ah! ¡Ah, bien, bien! Eso estuvimos bien. Lo de la época de nosotros, sino que ahora es innovador. Y ahora, es con una facilidad muy grande, porque es que, mira, son estos marcadores que tú me preguntaste hace un segundo, ¿por qué dos puntas? Esta es la punta normal de cualquier marcador que todos lo habíamos escrito, y esta es una punta flexible, que es fundamental para hacer esta técnica. Porque cuando vamos a escribir, les voy a mostrar acá, miren que cuando vamos a escribir, en un solo trazo, estamos haciendo la línea gruesa. Y ya se lo mostremos a la cámara. Venga, ahora, a ver, a ver, que eso tiene. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Entonces, miren qué chévere que cuando estamos escribiendo, hacemos un trazo grueso y un delgado al mismo tiempo. No estamos rellenando, ni estamos como jugando a pintar, sino que estamos, con la presión en la mano, vamos a hacer todo eso. Entonces, miren qué chévere. Y eso lo hacemos con estas puntas que son flexibles. Si fuera rígida, tendríamos que hacer como, por ejemplo, yo tengo que hacer este rectángulo y ya lo tengo que pintar. Claro. Entonces, mira todo lo que me demoro haciéndolo y obvio no me va a quedar tan pulido como este. No, pero es espectacular. Yo cuando vi esto, a mí me la recomendaron, yo decía, yo quiero esto para María Camila. Y es una recomendación que le hago a las mamás o a los padres de familia, que hoy en día los niños tienen tanta energía, tanta creatividad. Y yo pienso que llevarlos a hacer esos talleres es potencializarlo. ¿No te parece, Marce? Sí. O emplear el tiempo en eso, en vez de que se he pegado de una tabla, de un televisor. Yo quedé encantada, además de que escribir bien. Pero no, eso tiene su ciencia. Y aquí estoy mirando. Ella le dice una... Que Marce le adelantó el ejercicio que vamos a hacer todos. Ella lo hizo en una facilidad, que yo dije, no, eso pues vea. ¿Por qué vea? Y no. Y le voy a decir por qué, porque mire lo que nos tienen aquí. O sea, eso no es que usted llegó y la primera clase se fue a hacer la letra. No, hay como unas planas para que vaya soltando la mano y conociendo el estilo. Dale, Marce, la cuenta. Yo voy mostrando. Esta es una técnica que viene muy de la mano con la caligrafía tradicional, pero que ha evolucionado a lo que yo... A mí me encanta decir que aquí no estamos escribiendo, sino dibujando letras. Pero lo que tú dices, Lina, es muy cierto. Hay una técnica detrás y aquí les traigo como una parte de esa técnica, porque yo quiero que intentemos y mostremos que esto es algo que todos podemos hacer. Haga la tarea primero, mire la tarea aquí, ya vea, ya, sí, se quedó bonito, pero es PL, tienes potencial, mire la tarea. ¿Qué hace un ratito me decías que quería ser flexible? Este también es flexible, o sea, lo que es más pequeño. Mira que con este dice esto. Yo quiero flexibilidad. Marce, ¿cuál es el tuyo? Vamos a tener todo el mismo. Este. 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 Te dejé un ejemplo de lo que vamos a hacer, pero es muy importante la base de la técnica y es todas las líneas que hagamos, siempre las vamos a hacer hacia arriba delgadas, porque aquí vamos a empezar a traer conceptos. ¿Hacia arriba delgadas? Sí. Y mire, ella es zurda. Y yo soy zurda. O sea, que los zurdos... Ah, pero delgado es... Y hacia abajo es... Y hacia abajo. Pero si yo lo recuesto, me queda grueso. Entonces lo paro. No, la idea es que lo cojas un poco inclinado. ¿Ah, sí? Esa es la posición, sí. Esa es. Ah, ya, ya, ya. No apoyar. No apoyar. Y ahora abajo... Grueso. Grueso. Y hago una corrección acá. Ah, pero este no me da. Es que este no es. Ah, este no es. Ay, mantilla, mija. ¿A qué rayo la hoja? ¿Quieres otra? Sí, otra. Y aquí, ¿importa la dirección en que vaya o yo lo puedo hacer derecho? Lo puedes hacer derecho. Ah, no importa la dirección. Simplemente saber el trazo, cómo hacer el trazo grueso. Exactamente. A mí me encanta ya es que tú encuentres tu propio estilo, porque puede ser que tu estilo sea... Una línea recta hacia abajo, o sea, una línea inclinada. Ahora viene la transición. Obviamente estamos haciendo ejercicios rápidos. Sí, pero la pregunta mía es aquí, la presión de la mano, ¿eso también tiene que ver? Eso es muy importante, pero no es la presión con relación a la fuerza que sujetas el marcador, sino la presión con la que tú vas a presionar, apoyas o vas a ejercer sobre la punta del marcador. Por ejemplo, muchas personas me dicen, es que yo cojo muy fuerte el marcador, ¿qué puedo hacer? No es lo fuerte que lo cojas, es la presión con lo que lo hagas. Mientras más suave, más delgada va a ser la línea, mientras más fuerte, más gruesa va a ser. Si lo sujetas de la forma correcta, que son, digamos, los tips más importantes que en los talleres estamos enseñando, y es, miren esta tensión, y es, no lo cojamos muy de cerca. Si lo cogemos muy de cerca, se va a dañar la punta, debe ser un poco a distancia. Y en los colegios también están enseñando, porque con la chiquita me han dicho, no se acerquen tanto a la punta. Es mejor para el agarre, y es para poder hacer en este mismo instante, miren, la transición de todo el movimiento de grueso a delgado. Ahora vamos con la transición, ¿cómo van? Entonces, ya que estoy en la plana, aquí delgado, aquí grueso, delgado, grueso. Bien. Aquí al contrario, es que esto es... Acá están, estos dos son iguales. Ah, son iguales. Es que antes de poder escribir, como usted hizo, es hacer estas planitas para que la mano suelte. Delgado, grueso, delgado, grueso. Ah, no, esto es de práctica, pero constante. Eso es lo que yo he visto con María Camila, porque le dejó mucha tarea, y me dijo, María Camila, mamá, es que tengo que hacer mucho para que la mano se acostumbre y suelte. La memoria muscular es súper importante. Y el de abajo, eso ya se empieza a complicar la cosa. Un poquito. Vamos, abajo grueso, arriba delgado. ¿Y puedo soltar y coger? Sí, no es lo ideal, pero sí. Ah, ya. Lo ideal es que lo hagas continuo. Esa es la cosa, que lo hagas continuo. Yo continuo no doy. Y yo hago una a la vez, pero suelto para que salga delgado. Entonces, la idea es que lo hagamos una a la vez, no vayamos, porque mira acá, como Marce lo estaba haciendo, es como normalmente nos han enseñado a escribir. Entonces nos dicen, vamos de forma continua. En brush lettering, como nosotros vamos a escribir y estamos ejerciendo presión para el trazo grueso, la idea es que hagamos pausado uno o uno de los trazos. Y eso es algo que a mí me gusta mucho decirles por qué. Porque si lo hacemos todo continuo, al final la presión, ya nos cansamos. La presión no va a ser la misma. Ah, ya hice uno. Ya me salió uno. Pues sin levantar la mano. Esa es la idea. Delgado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En realidad es fácil. Les digo, yo llevo dos años aprendiendo esta técnica, porque obviamente uno todos los días aprende más. Pero es algo que si está la pasión, si están las ganas de querer aprender, es cuestión de memoria. O sea, estas sí son las planas que yo en el colegio nunca las entendí, les digo la verdad. Las monjitas le decían a uno, haga planas y haga planas, y yo era aburrida haciéndolas. Pero con esto pasa algo muy divertido. Y es que son planas con una técnica de meditación activa. ¿Han escuchado meditación activa en lo que han practicado? Sí. Es no poner la mente en blanco, sino meditar es concentrarte en algo mucho. Exactamente. Como poner toda tu energía vital en eso. Exacto. Entonces, cuando hablamos de técnicas de meditación activa, entonces además de que aprendemos a escribir, estamos utilizando la concentración en el hoy y en el ahora, escribiendo lo que estamos haciendo. Entonces, si yo voy a escribir acá, por ejemplo, muy femenino, miren que cuando yo lo estoy escribiendo, no se hace una velocidad como normalmente hemos escrito. Miren cómo lo hace el hilo. Pero mira, eso está lindo, pero el contraste del gruesito donde va, para que le dé como el 3D, no sé qué será eso. Exacto. ¿Y dónde me dejan esto? Yo quiero que vean esto. Alex le dijo a ella que si eran marcadores especiales y no. Pensé que eran marcadores que tenían, a medida de su trazo, daban varias tonalidades. O sea, mostremos ese antes de que nos vamos, ya son las 3, se nos acabó el tiempo. Ya no tenemos que ir. Pero tratemos de mostrarlo como un pedacito de cómo harías esto. Yo les voy a mostrar acá. Esto es una técnica que se hace con tres colores. Voy a hacerla en este, aquí al lado. Entonces es muy chévere porque vamos a usar mucho los marcadores de punta más gruesa y vamos a hacerlo así. Vamos a empezar con una base clara, ¿cierto? Puede ser, por ejemplo... Bueno, nos despedimos de todos ustedes, los queremos muchísimo. Sigan con la programación del canal Cosmovisión y escuchen. Nos fuimos. Listo. Entonces miren acá, yo comienzo con este color grueso, bajo con un color más claro. Y continúo así. Muy femenino, todo en tacones, tú te sorprenderás. De tantas cosas que nos conectan y que nos hacen soñar. Somos mujeres escribiendo historias, con nuestras luchas llenas de pasión. De nuestros hijos y nuestras parejas, somos la fuerza que mueve el amor. Muy femenino.